Este es un ejercicio en el que se pide que hallemos la fracción resultante de una multiplicación de fracciones. De tres octavos multiplicado por dos sextos. En primer lugar lo que podemos hacer es ver si hay alguna de estas fracciones que se pueda reducir. Tres octavos no porque el tres y ocho no tienen divisores comunes salvo el uno. Pero dos sextos sí se puede reducir. Ambos términos de la fracción son divisibles entre dos. Entonces esto es un tercio. Por lo tanto, esto lo podemos poner también así. Tres octavos por un tercio. Bien, a continuación sabemos que el producto de dos fracciones es la fracción cuyo numerador es el producto de numeradores y cuyo denominador es el producto de denominadores. Entonces, fijémonos, es muy sencillito, que el tres que está multiplicando y el tres que está dividiendo, el tres del numerador y el tres del denominador, se pueden dividir ambos entre tres y en su lugar nos queda un uno. Tres dividido entre tres es uno y tres dividido entre tres es uno. Por lo tanto, nos queda uno por uno partido por ocho por uno. Uno por uno es uno y ocho por uno es ocho. Bien, pues este es el resultado de este ejercicio tan sencillo. Hasta la próxima.